Porque no hay dieta que aguante, hasta este domingo 26 de noviembre se realiza en el Parque Estadio Germán Becker de la capital regional el Temuco Chef Festival Gastronómico. Oportunidad en la que se presenta lo mejor de la gastronomía criolla e internacional. Hemos crecido, hemos trabajado en equipo con Inacap, con Cercotec y la Municipalidad Temuco liderando este tremendo proyecto. Agradecer a todo el equipo de la Municipalidad que está en toda esta iniciativa y al desarrollo de este gran producto que hoy día Temuco se está haciendo famoso a nivel nacional. Así que todos cordialmente invitados a venir, viernes, sábado y domingo. Muy contenta, más de 140 empresas han dado cita en esta cuarta versión del Temuco Chef. Así que solo hacer la invitación a todos aquellos que nos escuchan, a que comenten con sus amigos, la familia. Que esta actividad de tres días reúne lo mejor de la gastronomía, no solo regional sino también nacional. En esta cuarta versión organizada por la Municipalidad de Temuco participan más de 100 expositores que hacen gala de la gastronomía local e internacional rescatando elementos típicos culinarios de la Araucanía y presentando novedades que prometen ser un deleite para el paladar. Nosotros nos especializamos en todo lo que es pasta, en pasta, en receta italiana con caneloni, ravioli, relleno, espagueti, fettuccini, gnocchi, lasañas. Y hoy tenemos de todo un poco de esa muestra para poder ofrecerle a la gente de Temuco Chef y las pizzas a la elección del cliente, pero también con una gourmet que es la de jaiba camarón. En este caso es un changle de árbol nativo, sabroso, rico, novedoso, así que bueno, está más que decir, son ingredientes bien ricos. Un licor de miel que tiene 10 grados y es hecho 100% con miel de ulmo. Entonces lo que hace la base es realzar este sabor y queda con sabor a flor de ulmo, el helado. Es el helado más gourmet que tenemos en estos momentos. Nosotros traemos una innovación muy grande, primero que nada tiene el aspecto gastronómico. Estamos trabajando con el café de trigo, dándolo un salto en el tiempo, llevándolo a sabores como capuchino, moca chino, trufas, baileys, mocarándanos y también rescatando la tradición de la gente de la cordillera. Traemos de novedad lo que son los productos paraceliacos, las mayonesas paraceliacos, como por ejemplo mayonesa verde, envase a perejil, libre de lactosa y leche descremada, porque son envase a leche. Estas y muchas otras novedades son las que ofrece la feria, destacándose productos con ingredientes innovadores, incluso en licores. Nuestra novedad así más atractiva es el licor de piñón de Araucaria. El piñón lo adquirimos directamente a los recolectores en la comunidad Guayemapu, en Icalma. Con él hacemos nuestro licor, es un licor suave, dulce, tiene 12,5 grados. Trabajamos tanto el Carmener como vinos dulces, ya que centra mucho a la gente en lo que es el vino segmento mujer, vino dulce, ley harvey, y es muy conocido, o coche de la ardía. Y trabajamos tanto en lo que es el Carmener, por el tema de que es un enólogo nuestro conocido, Estefáñez Néstere, que es un gran expositor del vino. La novedad que tenemos todos los años siempre es una frambuaz, que es una cerveza madurada con frambuesa, es una cerveza de trigo, una vez fermentada, se traspasa un madurador y se le incorpora la fruta. Como más de unos 60 días se obtiene el sabor de la cerveza, más la fruta, el color también. De esta manera, se espera que cerca de 20.000 personas visiten el evento durante este fin de semana, ocasión en la que toda la familia podrá disfrutar lo mejor del sabor, aromas y colores de la gastronomía. Pero como en todo evento culinario, no hay festival sin el tradicional asado chileno. Bueno, para empezar son cordero lechones de 4 a 5 meses, que están pesando vivo, 30 kilos, entonces es una carne bastante tierna. El valor agregado es que lo hacemos en diferentes preparaciones, como sándwiches, tacos de cordero, cordero al palo y cordero tradicional que va en la parrilla. Es una carne muy suave, poco fibrosa, solamente se necesita sal, ni chimichurri, tiene muy poco colesterol, se lo puede comer con agua, con bebida, con vino, con lo que usted quiera, y no le va a producir nada. La invitación está hecha, una oportunidad para salir de la rutina y disfrutar de un buen momento junto a amigos y seres queridos durante este fin de semana, con una variada carta gourmet a su disposición, además de mucha entretención.